Hola personas guayitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión les traigo una reseña de unos lip gloss indelebles que yo encontré en Dax y les voy a hacer la reseña porque realmente, realmente lo ameritan. Les voy a mostrar. El primero que tuve, miren, así son, aquí los tengo. El primero que tuve, se lo ganó Diego en la reunión que hizo Brenda Estilo Chic, que si no la conocen, aquí voy a dejar su link o tal vez aquí el canal en el enlace directo. Y ese mismo momento me lo probé y me encantó, de hecho sí. Incluso ella en la reunión traía puesto uno. Entonces le dije a Dax es que quiero llegar y comprármelos todos. Y fui a Dax y, o sea, 17 pesos cada uno de estos. Vean qué súper bonito es el empaque. Tiene un corazón. Para empezar, súper femenino. Este tono, pues es rosita, ¿no? Pero 17 pesos cada uno. Y seca en mate. O sea, y aparte que seca en mate, no se transfiere. O sea, y por 17 pesos, ustedes saben que yo soy adicta al de Sephora. Y muchas chicas son adictas a los de Kai Bondi. Y esos sí son costosos a comparación de 17 pesos, que viene siendo un dólar. 17 pesos es un dólar. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y aparte que los colores están súper bonitos, vean. Y ya cuando menos lo pensé, porque cada que iba a Dax me traía uno o dos, me di cuenta que ya tenía todos. La colección son 12 y son de la marca de Amus. Yo los compro en Dax por 17 pesos. Y si son de Mexicali, Ensenada o algún lugar donde tienen Dax, al menos en la de Mexicali, estos los tienen desperdiciados. O sea, los tienen en bonches. Hay como con lo que no se vende revuelto con lip gloss, que realmente sí son una cochinada. Pero si ustedes encuentran que tienen el corazoncito, agárrenlo porque vale muchísimo la pena. En serio que sí. Son muy, muy similares a los que sacó L.A. Gyrm. Hagan de cuenta, es lo mismo, pero con un poquito menos de calidad. Pero pues, una gran diferencia de precio porque también los de L.A. Gyrm están súper carísimos. Y si son de otra parte de México o del mundo, no sé, voy a dejarles aquí un enlace donde encontré que los venden. Y en serio, están increíbles. Les voy a mostrar, a ver qué tono. Les voy a mostrar un tono fuerte. Y uno clarito, para que vean. Ok. Este es el tono 2. Ahí dice. Sus tonos son por número. Este es el tono 2. Y este otro es el tono 8. A ver si se enfoca. Ok. Les voy a mostrar. Este hermoso, este color es como un rosa neón. Y el clarito. Que es como un rosa palo o pétalo de rosa. Vean. Vean qué bonitos están los tonos. Bueno, estos dos. Ahora a lo que voy. Estos labiales son lip gloss. Entonces. Hágan de cuenta. Son lip gloss. Secan en mate. Y se convierten en indelebles. Pero. Para que sean indelebles. Debe de pasar. Haz de cuenta. Te lo aplicas. Se seca a mate. Y como en media hora. Es cuando se vuelve indeleble. Y. Haz de cuenta. De que si a ti no te gusta. Tener sensación de gloss. En los labios. Pues. Igual no te van a gustar. Porque. Vas a sentir como pegajosito. Pero no se va a transferir. O sea. Por eso les digo. Son lip gloss. Indelebles. Porque se secan. Se vuelven indelebles. Pero con. Consistencia o sensación de gloss. Lo que a mí no me molesta. ¿Verdad? Porque pues. Son. Indelebles. O sea. No se transfieren. Y ahorita a mí me encanta. O sea. A mí me encantan los labiales mate. Y ahora los que sacaron. De que no se transfieren. Pasaron a dejarme en segundo lado. Las mate. Porque pues. Ya saben. ¿No? Muchas veces. Se nos olvida llevar un labial en la bolsa. O. Tenemos un evento importante. Y queremos que nos dure. Para no andarnos retocando. Y en serio que sí. Valen muchísimo la pena. Yo sí se los súper recomiendo. Como ya les mencioné. Voy a dejarles un link. De donde los pueden encontrar. La colección consiste en 12. Son de la marca Amuse. Y en Mexicali los venden en Dax. Y ahora paso a mostrarle. Cómo se ven en los labios. Y si ustedes quieren saber. Qué números son. Y cómo se ven. Pues los invito a seguir viendo el video. Y no se olviden. Que los quiero. Bye personas bonitas de YouTube. Y no se olviden. Y no se olviden, si ustedes quieren ver si no se ponen. Totalmente. Y cómo se necesitan. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!